El amor Sabes que no puedo amar, estaré tan sola Siento que me moriré, porque vuelvas otra vez A veces retrocedo el tiempo para recordarte Tanto que luché y lloré por tu cariño Hasta perdí todo un trecho de un amigo Era solo para ti, me celabas hasta el fin A veces me decías que nunca volverías No es tan fácil vivir con el corazón herido Porque sé que tienes otro por ahí No es tan fácil compartir con vuestros amantes Que dejaban vacío en la habitación Nunca lo pensé, nunca te veré Porque te alejas hoy de mí si te quiero tanto No es tan fácil vivir con el corazón herido Porque sé que tienes otro por ahí No es tan fácil Compartir con vuestros amantes Que dejaban vacío en la habitación Sabes que en verdad tu amor lo necesito Sabes que no puedo amar, estaré tan sola Siento que me moriré Siento que me moriré Porque vuelvas otra vez A veces retrocedo el tiempo para recordarte No es tan fácil vivir con el corazón herido Porque sé que tienes otro por ahí No es tan fácil compartir con vuestros amantes Que dejaban vacío en la habitación Tan fácil vivir con el corazón herido Porque sé que tienes otro por ahí No es tan fácil compartir con vuestros amantes Que dejaban vacío en la habitación Tan fácil vivir con el corazón herido Porque sé que tienes otro por ahí No es tan fácil compartir con vuestros amantes Que dejaban vacío en la habitación Tan fácil vivir con el corazón herido Tan fácil vivir con el corazón herido Gracias.